No sé por qué razón cantaré a ella y debí aborrecerla con la fuerza de mi corazón Todavía no la borro totalmente y ella siempre está presente, como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado, no olvidaré lo he logrado Arrancada ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado, es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota, que he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para detenerme, pero ella casi siempre se aprovecha Una vez se me desprecia y otras veces lo hace para entretenerse Y es así Cuando olvido la canción que le hice un día, y al fondo no sabía que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo, siempre me pasó lo mismo, nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de tu tanto, pero un día brilloso, y yo rabia al arranque de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante, siendo brazos de otra amante Hasta terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota, que he sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para detenerme, pero ella casi siempre se aprovecha Una vez se me desprecia y otras veces No fucking you, no fucking you, no se para entretenerse Y esto si... Y esto si... Y esto si... Y esto si... Oye que eres monda, yo estoy en un sitio lo mismo de siempre Respectame y trabajamos Todo...